Bueno, muy buenas, bienvenido otra vez a esta serie de llamadas y ramates por mulerías y que en este tercer vídeo vamos a hacer otra variante de aquellos acordes que hicimos la mayor, si gemol, séptima, do séptima, este séptima que va disminuyendo, este si gemol y otra vez la mayor, ¿vale? En este caso vamos a hacer, os propongo, pues hacer otra variante, ¿vale? Venga, voy a hacerlo un tiempo, como siempre digo, normal, medio y muy lento, ¿vale? Vámonos. Medio. Medio. Vamos a hacerlo lento, a ver qué tal. Bueno, fijaros que lo último que yo he hecho ha sido después de dar un golpe en este do séptima. Lo que hago es disminuir esa posición, pero sin necesidad de tocar, ¿eh? Es un ligado, ¿eh? Aprovechando que todavía están sonando las cuerdas, luego vuelvo a picar aquí en cada acorde por donde voy pasando, le voy dando un golpe de índice, un rasgueo, y voy aprovechando el sonido para disminuir esa posición, ¿vale? Para bajar esa posición. Y luego la más difícil será esta, la de este si gemol séptima, ¿vale? Fijaros. Tenemos que tener práctica y después de esta posición, después de haber marcado el acorde, aprovechar ese sonido y ir rápido para poner ese la mayor con estos dos dedos, ¿eh? No quiero que se desespere nadie, porque nadie dijo que la guitarra fuera fácil, pero sí que es verdad que no hay nada en esta vida que no se consiga con una constancia, una regularidad, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado este vídeo, pues decís que de puta madre, de puta madre, y si queréis recomendar el canal, oye, ¿qué queréis que os diga? Por mí encantado. Un besote.